Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el día de hoy vamos a estar viendo la transformación del cuarto de mis papás. Les trataré de dejar todos los links utilizados en la descripción si gustan pasar y checar alguna cosita que les guste. Va a ser un tipo como vlog, pero les voy a ir explicando también un poco. Les cuento que ese cuarto no era cuarto en realidad. Lo hicimos cuarto, pusimos una pared, pusimos, pusieron una pared para poder este, para poder separar lo que era el cuarto con la sala porque era un solo cuarto. Eso ya hace tiempo, pero la remodelación pues tardó un poquito porque aún mis papás no se venían y la verdad no le encontraba sentido tener el cuarto listo. Sí, sí va a llenar de polvo y no iban a estar ellos aquí, así que por eso nos tardamos un poco. La cama está preciosa, siento que va perfecto con el cuarto, con ellos, la remodelación, todo, todo, todo. Me gustó la decoración. Lo primero que hicimos fue tiempo atrás ir buscando y planeando los colores y creo que todo en ese apartamento es color azul, así que va muy bien. A la hora de decorar, la verdad no soy una experta ni nada de eso, pero más o menos me doy una idea de los colores que quiero mezclar y las cosas. Como ejemplo, escojo tres colores que quiero mezclar o cuatro, dependiendo como para que vaya uno con otro y no se vea demasiado uno o el otro. Ejemplo, estábamos jugando aquí con lo que era el azul, el azul de la pared, el azul de las sábanas y el beige de la cama, beige de las, de la colcha y pues las lámparas y las mesitas. Y van a combinar un poco, este, como trato de combinar dos cosas o tres cosas iguales en el cuarto. Como les digo, el cuadro que pusimos, ese cuadro combinaba perfectamente con la alfombra y siento que esos dos elementos combinaron perfectamente. Bienvenidas al video de hoy. El día de hoy vamos a estar decorando esta habitación. Si no me siguen en el canal de vlogs, a lo mejor no saben que esta habitación la van a estar ocupando mis papás, así que pronto llegan y queremos que la encuentren bonita. Así que escogí algunas cosas y estoy reutilizando otras que ya tenía, como unas almohaditas. Compré unas mesas y unas lamparitas que espero que queden, así que vamos a ver a ver qué tal y ojalá quede bonito. Esa colcha nada más la tenemos ahí provisional, tal vez sí la vamos a usar porque en ocasiones que estábamos aquí, los niños aquí los acostábamos. Pero acá tengo una nueva, así que vamos a ver. Si siguen en el canal de vlogs, a lo mejor ya vieron cuando desinflamos y cuando armamos la cama, y cuando desinflamos el colchón y todo el proceso de la pared. Estas son las sábanas que compré, vamos a ver, espero que quede bonito. Azul con beige, es la decoración de este cuarto. Estas son las mesitas y dos lámparas me parece, que de verdad espero que sea la medida. Esperemos que sí quede. No cabe así o sí? ¿Siempre había un carpet? Miren, qué bonita se ve el tapete. Este, aquí va a ir la banca y las mesitas. Miren, sí quedó. Entonces la otra de aquel lado va a quedar justo, como para que no tome tanto espacio. Yay! Ya están en la segunda mesita. En aquella otra están las lamparitas, creo. Miren. Creo que me busco los palos. Ya Daniel armó las mesas y quedaron justo, ¿verdad? Como para lo que se necesita, está bien para poner algo ahí, una lamparita. Y ahora, miren, este es el cuadro que queremos colgar ahí. ¿O más bien centrar la cama bien primero? Y el cuadro va a combinar perfectamente con la alfombra y eso, oscurito. No sé, siento que ahí va a combinar bien, como eso, con esto. Sí. Y como negro allá también. Más duele que quede, acá queda un huequito. Más duele que quede ahí arriba, ¿no? Sí, yo creo, sí. Más para tu izquierda. Mami, ¿y también? Poquito más. ¿Y también más? ¿Más? Sí. ¿Para abajo? Ahí. ¿Para encontrar los 2x4 que van en la pared? ¿Cuándo pita es que hay? Para clavar un pornillo y que sea hermosito. Miren, las luces se ven bien bonitas. Siento que fueron la medida perfecta, como tenía mucha duda de que estuvieran muy pequeñitas o que las mesas no ocupieran, porque exactamente es el lugar. Mira, Danielito, sí quedaron las mesitas. O sea, como una lámpara chiquita que no tomar espacio, pero que les sirva. Como en la noche nomás la tocan y se prende para que si quieren pasar. Ahí cabe bien pasar alguien. Y el cajoncito para guardar cositas. Ajá. Y ahí todavía hay espacio como porque está bien larga la mesita. Y no sé, creo que quedaron exactamente ahí. Compré 4 almohadas para ponerle aquí. Creo que 2 van a ir azules y 2 con el edredón que es. Entonces, déjenlas, voy poniendo. ¿Qué tal? Las mismas pizarrías. Estamos poniendo las almohadas. Esta es la colcha. La voy a poner ahorita nada más para enseñarles cómo va a quedar el cuarto, pero ahorita la voy a tener que quitar otra vez para llevármela y lavar todo. Aparte que se me olvidó la colcha de abajo, como la esponja, el edredón. Que le queremos poner para que esté más cómodo. Así. ¿Otro? Ya. ¿Otro? Ya. Miren, le vamos a poner esta así porque quiero que a la hora que doblemos la cama quede esta parte. Esta yo la tenía en mi casa, pero ya no la uso, pero vamos a parar aquí. Jálele, Danielito. Y el toque final. Ese es un calentón. Todavía necesitamos sacar muchas cosas aquí. Uh, I love it. ¿Están listas? Me falta como una cobijita ahí de adorno en los pies y así cosas. Pero para qué... Les voy a mentir. Así va a quedar el cuarto. Mis papás eso no lo van a necesitar. Como esas cobijitas ahí lo van a quitar. Y pues almohadas extras también. No las necesita. Entonces creo que es lo único que ellos... Este... Es servicial el cuarto. Sin tanta chachara y... Me gusta. Creo que quedó muy bien. Me gusta. Sí, verdad. Así combinó todo al final de cuentas. Como si quieren guardar chapatos. Zapatos o alguna chamarra. Y combina con el azul de las almohadas. Combina con lo azul. Las mesitas. Les digo que tenía un poco de miedo que no fueran a quedar. Ya que era un espacio muy pequeño. Y la verdad yo sí quería que tuvieran una mesita ahí. Porque es necesario. Hace falta. Yo en lo personal uso mucho las mesitas al lado de mi cama. Así que sentía que era necesario una mesita de esas. Y más o menos me di. Batallé un poquito ahí buscando en Amazon. Pero me encantaron. Porque tienen su cajón y se pueden poner cosas abajo. Y las lámparas muchachas quedé encantada. Porque son como touch. Son preciosas. Y a mis papás les gustaron bastante. Porque no necesitan estar buscando botones ni nada. Simplemente con el brazo, la mano. Tocan la lámpara y listo. Prende o se apaga. Tan 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 tan. ¡Ah! Me encanta como quedó. Siento que, les digo, quedó bien. La verdad tenía miedo que las mesitas no quedaran. Porque es un tamaño pues muy flaquito. y de otra forma la cama pues no cabe, no cabe a lo mejor sí, pero no iba a haber espacio para caminar y pues mi mamá quiere entrar por su lado y mi papá también y les digo, este hace la diferencia, la alfombra siento que pega muy bien el color con lo que es el cuadro de atrás y las mesitas siento que es lo que me decía Daniel, que probablemente las podíamos haber pintado blanco como que fuera más suave pero para ser honestos les digo, esos son los colores que a mis papás les gustaría este, ese color maderita así, entonces pienso que está bien, ojalá les guste a ellos mucho, siento que sí creo que sí les va a gustar de este lado tal vez vamos a poner una silla o algo solo aquí de pop de color les puse esa almohadita ya si lo quieren quitar ellos después o así siento que el cabello va a quedar bien las lámparas les digo, chiquitas que no tomen tanto espacio y estén bien el la luz tiene control entonces si quieren más amarilla más blanca miren a esta amarilla me gusta cómo se ve como bien cómodo o no ahora que lo pienso creo que lo único que nos falta ahí es algún espejo para ampliar ya saben ustedes que los espejos amplían cualquier lugar una habitación sí me gustaría tal vez como pegarlo a la pared para que no se vaya a caer pero sí creo que sería todo lo que necesitaríamos agregar en esa habitación me gustó muchísimo y espero que les sirva de algo este video para que se inspiren a decorar por ahí algún espacio espacio habitación que tenga y pues sí les digo todos los links de las cosas en específico que compré dónde los compré estarán en la descripción si alguna cosa no está disponible que yo compré y que usé para este video en la descripción les dejaré un link similar pero pues sí en la descripción chequenlo y pues nada muchísimas gracias que Dios las bendiga y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!